La directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buya, presentó su renuncia a la Asociación Civil Academia Mexicana de Ciencias por Supuestos Fines Políticos en la asociación. En redes sociales, la titular del CONACYT señaló que su decisión la tomó tras el uso que minorías de esta asociación privada hacen para fines políticos e intereses particulares, disfrazados de legitimidad académica. En una carta explicó los motivos de su renuncia, no sin antes numerar los logros que ha tenido CONACYT bajo su administración. La funcionaria aseguró que su renuncia es un acto de coherencia que realiza en calidad de científica. Álvarez Buya aseguró que la Academia Mexicana de Ciencias fue capturada por grupos de poder conservadores y usada para golpear al actual gobierno del presidente López Obrador, para defender intereses particulares y se opone a la construcción del CONACYT.